¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué te dije? ¡Venle mal a la espalda! ¡A ver, Enrique! ¡Tú la espalda! ¡Se descalabró! ¿Eh? ¿Que se desarmó? ¿Que lo pongas a ver un poquito? ¡Ay, no mames! ¡Ahhh! 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 No, nada más que este es escandaloso. ¡Va! ¡Va! ¡Vo, tal! ¡Va! 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 ¡Llega el de espalda! ¡Si! ¡Ya lo hice! ¡No lo hice! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal duele, güey? ¡Ahhh! ¡Vamos a hacerlo! ¡No lo hice! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo, el buba! ¿Va? ¿Ya? Ya. ¡Aaah! ¡No mames! Te traigo primero las nalgas, pues. No mames. Este es el amor de... ...que tenía algo... ¡Soy un tsunami! ¿Qué haces? Última, Mincho. Eh... ¡Échate de espalda, papá! Te pones de espalda, papá. Te pones de espalda, papá. Te pones de espalda, papá. Sí. ¡Várate para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, fema! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué te acaban? ¿Tú? Aquí hay un tornillo de... ...que experimento. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!